Esta es la Laguna Grande, el mayor humedal de la provincia de Jaén. Aquí, en los meses de invierno, deberíamos estar viendo una lámina de agua de aproximadamente unas 25 hectáreas de amplitud. Sin embargo, estamos en febrero y la falta de lluvias se han conducido a esta situación. Está totalmente seca, no hay ni gota de agua. Principales perjudicados por esta situación, en primer lugar, los agricultores que no van a poder aprovechar su agua para regar los cultivos. Y después, multitud de especies de animales van a encontrar poco o ningún cobijo entre los carrizos que pueblan las orillas de este paraje. Una larga lista de animales se va a encontrar, si la meteorología no lo remedia, con este secarral en el lugar en el que aliviaban los rigores del estío. Aquí existía un pequeño humedal que se fue ampliando con las diferentes construcciones hidráulicas del siglo XVIII para aprovechar las aguas del río Torres. En la balsa de la comunidad de regantes que se encuentra junto a la laguna, esta estampa paradójica e inédita. En pleno invierno aprovechan para retirar el lodo del fondo porque la balsa también se ha secado. No tienen agua los agricultores y van a tener más gasto. Si quieren regar tendrán que pagar el agua que saquen del Guadalquivir y el coste de elevarla mediante motores. Y eso si la Confederación accede a adelantarle los permisos. Porque no nos va a valer de nada que reguemos luego en mayo. O se empieza ahora o la situación es mala para el olivar. Es decir, el olivar tiene y debe de regar ahora en esta fecha. La Asociación de Regantes ya ha solicitado al organismo de Cuenca el riego de apoyo que normalmente no necesitan hasta finales de la primavera o comienzos del verano.